¡Listriba, listriba! ¡Yogi Sargan! ¡Mutabas! ¡Yende Sargan! ¡Mutabas! 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 ¡Hatraski veeti ko nae do! ¡Nae do! ¡Nae do! ¡Nae do! ¡Yogi Sargan! ¡Mutabas! ¡Manisah ke hatiaro ko! ¡Fansi do! ¡Fansi do! ¡Mani asake hatiaro ko! ¡Fansi do! ¡Fansi do! ¡Mani to be hastecha! ¡Nae do! ¡Nae do! ¡Nae do! ¡Nae do! ¡ Activistarga! ¡Magi Sargan! ¡Mutabas! ¡Mudabas! ¡M очень salga! ¡Mutabas! ¡Gentru Sargan! ¡Mutabas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!